Música De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo Vamos atrás muchachos, vamos a correr muchachos Vamos atrás muchachos Vamos atrás muchachos, vamos a correr muchachos De un tiempo lejano, esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia, de tu pelo enredado Como siempre que se cambian los paneles Voy a quedar...